saludos y bienvenidos al canal espero que todo se encuentre muy bien si es la primera vez que me escucha mi nombre es lisa y espero que una vez vea el vídeo considere suscribirse al canal y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación y no se pierda de tanta información valiosa numismática y hoy estaría hablando de 15 monedas quarter bicentenario y me refiero a las monedas de 1776 a 1976 y en este vídeo estaré proveyendo varios precios estas monedas no son cualquier moneda quiero que presten atención a los detalles que voy a mencionar tal como la composición de la moneda donde se produjo su grado o condición la fecha de venta y su precio y tal vez se pregunte por qué estos detalles son importantes pues todos estos detalles dependerán del valor de la moneda obviamente también depende de la demanda que pudiera tener en los coleccionistas empecemos hablando de la primera moneda y fíjense les voy a estar colocando la moneda el metal el acuñamiento de seca donde fue que se produjo el grado la venta de fecha y el precio bueno para los curiosos los que desean averiguar un poquito más de cada uno de estas monedas y como muchos de ustedes saben estas monedas bicentenario se acuñaron en 1976 aunque las monedas se acuñó en dos fechas en el lado anverso como pueden ver en pantalla se refiere a que eeuu derrocó el colonialismo británico y se erigió como una democracia autónoma los padres fundadores fueron figuras clave en este golpe político tal como el presidente george washington uno de estos líderes visionarios que acabó convirtiéndose en el primer presidente de los eeuu de américa veamos la próxima moneda con 90 por ciento de plata y 10 por ciento de cobre y es verdad que se hicieron estatuas y homenajes en su honor de george washington pero no quería que su rostro apareciera en dinero estadounidense para él eso se parecía demasiado a la arrogancia en en cambio washington y benjamín franklin prefirieron tener representantes de la libertad veamos la siguiente moneda que es un error con la moneda de 25 centavos acuñada con una moneda de 10 centavos en 1904 el presidente teodore roosevelt exigió una moneda que fuera bella y valiosa esto llevó a que el presidente de los eeuu apareciera representado en dinero estadounidense comenzaron con abraham lincoln y dos siglos después del nacimiento de george washington fue colocado oficialmente en la moneda de 25 centavos y aún mantiene esa posición hoy observemos la siguiente moneda que es una moneda deep cambio aunque yo les estoy hablando brevemente de un poco de la historia de estas monedas pero siempre usted puede buscar más información en línea o en libros sobre su historia de todas estas monedas recuerden que estas monedas bicentenario se produjo como una forma de celebrar los 200 años de la independencia de estadounidense con monedas especiales y les muestro otra moneda pero en este caso es una moneda de prueba hoy en día todas las monedas se fabrican digitalmente lo que ahorra a la casa de la moneda millones de dólares y mejora significativamente el señoreaje observemos la próxima moneda que no solamente es de plata sino que es de prueba con un deep cambio y fíjese que los metales utilizado en las monedas y su conexión con el señoreaje se ven afectados por muchos factores diferentes estos incluyen en la década de 1850 la escasez de monedas de la década de 1960 y los aumentos de los precios en oro plata y el cobre en varios periodos de la historia de los eeuu incluyendo tiempos de guerra en la siguiente moneda se puede observar que es producida en san francisco y es de plata con un muy buen precio ahora quiero mencionar que todas las monedas bicentenarias estaban fechadas entre 1776 a 1976 pero en realidad fueron producidas en 1975 y también 1976 aunque aclaremos que ninguna moneda bicentenaria tuvo esa fecha de 1975 tengo que aclarar ese punto ahora la siguiente moneda tiene error de duplicación aquí verán varias imágenes con dicho error de duplicación y para ver estos errores muchas veces necesitarán una buena lupa estos errores se pueden conseguir en leyendas y números por lo tanto presten atención en todas las áreas para para cualquier otro tipo de error recuerden observar estas monedas del bicentenario hasta en los en los conjuntos los set de monedas de prueba y los los conjuntos que son sin circular obviamente con una muy buena lupa podrán observar si tiene errores o no lo tiene veamos la próxima moneda con un buen grado y yo diría con una condición de perfección recuerden que el grado o condición es importante cuando se evalúa la moneda bicentenario especialmente cuando es valioso incluyendo los conjuntos la siguiente moneda es de prueba y con un dip cambio pudieron observar otro elemento clave en el lado reverso es la antorcha de la victoria en la parte superior izquierda encerrada en un círculo de tres estrellas para representar los primeros tres estados en unirse a la unión recién formada este diseño fue realizado por el ganador del concurso jack el art sus iniciales jla que están en la parte inferior derecha de la moneda debajo del brazo del baterista justo antes de la r de dólar interesante a continuación veremos datos interesantes de la moneda de plata otro detalle que quiero mencionar es que si usted ve otros vídeos en otros canales quiero decir que a estas monedas bicentenario a veces se le llama drummer boy quarter porque cuenta con un baterista militar su función era proporcionar un ritmo de marcha y ayudar en el momento de carga y recargar las armas en este vídeo observarán la realidad de todo tipo de precios desde miles de dólares hasta sencillamente unos cuantos dólares esto lo quiero mencionar este detalle que entiendo que es bastante significativo veamos la siguiente moneda ahora tal vez se pregunte existe una diferencia es fundamental entre las monedas de 25 centavos bicentenario y otras monedas conmemorativas pues mira si en aquel momento el presidente gerber hover y no sé si lo estoy pronunciando bien pero lo tienen en pantalla estaba en general en contra de las monedas de celebración señaló que las monedas conmemorativas no se vendían bien en la década de 1930 por lo que no valía la pena el gasto bueno eso fue lo que él dijo sin embargo sus partidarios optaron por hacer una moneda circulante en lugar de una coleccionable aunque existe más información que lo pueden conseguir en línea sobre este detalle que estoy mencionando veamos la siguiente moneda y es una moneda de prueba y también cambio y no sé si usted sabe pero existe tres monedas conmemorativas con estas mismas fechas en el lado anverso está esta moneda de 25 centavos la de 50 centavos y la de un dólar todas estas celebran los 200 años de la independencia de los eeuu en el caso de las monedas de 25 centavos la casa de la moneda fabricó millones de estas monedas tanto de plata como de cobre con nego observemos la próxima moneda con revestimiento y tiene muy buen precio sepan que al establecer una moneda conmemorativa como moneda moneda circulante los fondos regresarían a la economía por lo que esta línea de pensamiento permitió que se produjeran y lanzaran monedas de bicentenario sin demasiados problemas por último veamos la moneda con doble denominación y fíjense que las monedas de error son excelentes ejemplos de cómo algo puede salir mal durante la la acuñación lo interesante es que los coleccionistas consideran que las monedas más extrañas son las más atractivas y deseables tal como esta moneda de 25 centavos que apareció cuando una moneda presionaba a una extra moneda que ya estaba completamente acuñada dado que estas monedas son raras y los coleccionistas los consideran personalizados se puede esperar que cada pieza sea costosa por ejemplo una hermosa pieza con este tipo de error se llegó a vender en subasta por 12 mil dólares no está mal verdad y sé que le he dado mucha información pero mientras más conocimiento tenga tendrán un mejor entendimiento a la hora de analizar el por qué unas monedas son más valiosas que otras y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo espero que haya sido de su agrado y si ha sido así pues apreciaría un like un dedito arriba que comenten y sobre todo que sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales bueno para que llegue a otros hogares que les interesa este tipo de pasar tiempo que a tanto nos gusta los coleccionistas y los numismáticos nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye